Esto se viene una alerta porque el Poco X3 Pro de Xiaomi se incendia sin estar conectada al cargador, así que, así que, así que cuidaros muchachos, aquí están, ahí podéis ver las fotos de qué es lo que pasó, así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos a comenzar. La submarca de Poco de Xiaomi ha estado haciendo un buen trabajo en el lanzamiento de nuevos equipos durante este año, inclusive lanzando un mayor número de estrenas que el año pasado, pero no todo es bonito. Lamentablemente, el Poco X3 Pro está hablando de qué hablar ahora mismo. Fue lanzado en el mercado de la India desde más o menos de este año, pero en este mes de septiembre que llegan las malas noticias. Un usuario de Twitter en la India, Amanwarjat, no sé qué decir, hizo público que su Poco X3 Pro explotó 5 minutos después de haberlo conectado luego de una carga completa. Según él, el teléfono fue comprado apenas dos meses. Compartió algunas imágenes de respaldo para ver al dañado smartphones, así como el ticket de compra. Efectivamente, lo adquirió el 15 de junio de 2021. Imagínate. En un vendedor tercero, un vendedor tercero, un vendedor tercero, aunque no es posible verificar si es un vendedor autorizado. Pero, esto tiene pinta que no es autorizado. Ahí veis algunas fotos que, ahí, cuidado con las fotos, cuidado con algunas fotos. De hecho, de hecho, miren, de hecho, ahí, de hecho, ahí está la cobija. Ahí, 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 ven cómo, creo que puso una cobija. No sé si cagó en la cobija, no tengo ni idea, así que bueno. Bueno, posible, causas y casos anteriores. Ah, a lo que se aprecian, notamos los restos en el incidente del teléfono, donde inclusive se aprecian la batería sobresalida. Aparentemente, fue la última que debió explotar. Lo que más, la sábana de la cama también sufrió quemaduras, que es donde el smartphone posaba. Miren, también la sábana, miren cómo está grota. ¿Lo ven? No es falso, es real. Miren, aquí, 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 aquí no los voy a poner completos, pero si queréis, vayáis a isabacial.com.mx, el de México, y veis todo. Aquí está el que contó esta situación, en inglés, por cierto. Si bien, afortunadamente, no salió nadie dañado, sí que espera que poco india indague en el asunto y llegue a una conclusión honesta. En realidad, hubo un primer caso donde un poco X3 se incendió en abril de este año, el mismo que había adquirido en diciembre de 2020. Sí, es cierto. Según la compañía, el suceso se dio porque la botella estaba pinchada, dando a entender que no fue un descuido de ellos. ¿Crees que Xiaomi tiene la culpa o son los usuarios? No sé, no tengo ni idea. No sabe qué es lo que pasó, pero seguramente, bueno, sí, ya sé qué es lo que pasó, pero seguramente, va, que poco tiene que trabajar a ser los equipos de mejor calidad. Así que, así que, una de las recomendaciones que es lo que, lo que recomendamos es que no pongas, no pongas a cargar tu dispositivo en algo que no tenga suficiente ventilación, ya que, ya que al sufrir más calor, más calor y más ansiedad, pues se va a incendiar más rápido de lo que te esperas. Y, porque si lo pones, ya, ya no vas a poder hacer nada. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado, suscríbete a tu canal y nos vemos la próxima.